¡Sinice Cocho! ¡Ahí te va Belito! ¡Ahora nos quedan para todos los amigos de Guapuyula! ¡Ahora compadres! ¡También la suena! ¡También la suena! ¡Mi bici suena! ¡Cuánto nombre se apasiona! ¡Vimos la mujer en casa! ¡Ah! ¡Ahora nos quedan para todos los amigos! ¡Ahora te va a beber! ¡Ah! ¡Ahora te va a beber! ¡Ahora te va a beber! el mar mía y a menos de noche me voy a estar con tu vida y a menos de la libertad a toda la puerta a la ciudad y Y díganse a la chica Dios Y de nombre Y de nombre Ay, que lo no le digo la chica de la Pinti y Sancho Ay, no me ha quedado Ay, que lo no le digo la chica de la Pinti Ay, que lo no le digo la chica de la Pinti Ay, que lo no le digo la Pinti Ay, que lo no le digo la Pinti Ay, que lo no le digo la Pinti sin error